Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, sueños que son amor Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Ay, yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti Te rodillas te ruego, no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén No, no me llaman No, no me llaman Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Dijas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos Y cuando oír Estas palabras Amor mío Amor mío He decidido volver Donde estés Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Si nos vemos Algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la vez ¿Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Eres fuego de amor Luz del sol Volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Mujer Tú naciste para querer Has luchado Has luchado por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto Has vuelto Melina Y vuelven a reír Has vuelto Has vuelto Melina Y vuelven a reír Y vuelven a reír Tus ojos grises Melina 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 Un adiós Un adiós Un adiós Sin razones Unos años Sin valor Sin valor Melina A tus besos Algo Algo Te vas Te vas Porque Porque formas En mi casa En mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo De mi Algo De mi Algo De mi Se va muriendo Quiero Vivir Quiero Vivir Saber Por qué Te vas Te vas Amor Te vas Amor Pero te quedas Porque formas Parte de mi Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Algo De mi Algo De mi Algo Algo De mi Se va Muriendo Quiero Vivir Quiero Vivir Vivir Saber Por qué Te vas Amor Algo Algo De mi Algo De mi Algo De mi Algo de mi Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecado Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador No te vayas aún, no te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido, empieza a clarear, empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado, quiero ser pecador Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Con el viento a tu amor Con el viento a tu amor La 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 Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Cualquier cosa es importante antes que decirse adiós Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme, que las ceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor son sueños que son dolor Sueños que son amor son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir Gracias por ver el video. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender. ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. ¡Gracias! Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo, por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés, donde estés. Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío yo he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Entre lágrimas y risas, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás, con quien estés. Aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu cantecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Lalalala! Lalalalalala! Lalalalalalala! La huella! Lalalalalala! Melina! No, no, no No, no, no El peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén ¡Adiós!